Muy buenas tardes, estimada audiencia de Radio Natividad, 101.7 FM, 95.7 FM y www.radionatividad.com. Sean cordialmente bienvenidos a este espacio donde vamos a finalizar hoy, domingo 2 de mayo, la novena que hemos venido realizando todos estos días atrás, estos ocho días atrás, en acción de gracias a Dios Padre por la pronta beatificación del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros. Esta novena la realizamos desde antes y hoy específicamente hoy queríamos realizarle, finalizar para darle gracias a Dios que en este transcurso de estos días ya el Dr. José Gregorio Hernández pertenece en el altar. Ya el Dr. José Gregorio Hernández forma parte de este grupo de beatos que pues nos ayudan a nosotros a fomentar nuestra fe. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles nos acompaña nuestra servidora y amiga Angie Varela y detrás de los micrófonos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Martínez y Andreina Camargo. Estaremos en estos cortos minutos, cortos, cortos, cortos minutos, finalizando la novena en acción de gracias por la pronta beatificación, que ya es beato, del Dr. José Gregorio Hernández Cisneros. Estaremos recordando que es una recopilación y adaptación de los presbíteros José Alberto Rodríguez y Segundo Ulacio, elaborado en el mes de abril 2021. Iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración inicial. Señor y Dios nuestro, como pueblo de fe, queremos darte gracias y también pedirte que dispongas nuestros corazones a lo largo de estos días previos a la beatificación de tu siervo José Gregorio Hernández Cisneros. Que su intercesión nos ayude y su ejemplo nos motive a ser misericordiosos con cada uno de nuestros hermanos. A buscar a responder a la misión que nos ha encomendado con la misma generosidad con la que el próximo beato José Gregorio Hernández Cisneros lo ha hecho. Siendo un hombre de fe, un excelente ciudadano, un médico ejemplar, un buen samaritano, lleno siempre de esperanza y del gozo del Señor. Que su intercesión nos ayude y las intenciones que tenemos al realizar esta novena. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento, esa intención que está elevándose hacia el Padre Celestial es escuchada. Amén. Amén. Noveno día. José Gregorio, amigo del dolor y de la dulce muerte tan deseada. La lectura bíblica del día de hoy de las reflexiones Marcos capítulo 5, versículo 25 al 29 y 34. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastaba todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tocó su manto. Porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Evidentemente que José Gregorio Hernández fue un hombre de sufrimiento. Su capacidad de percibir a Dios le hacía darse cuenta de cuánta miseria envolvía el mundo entero. El dolor lo asumía con abundante fe y empatía humana. Era un verdadero sirineo de su época. Su dolor lo demostró de variadas maneras, entre ellas las siguientes. La muerte de su madre, es decir, el no tenerla desde los ocho años. La muerte de su padre mientras se encontraba en París. Las tres veces que tuvo que regresar a Caracas por descubrir que su vocación no era la vida consagrada y sacerdotal, entre muchas más. La experiencia rural en su natal Isnotú implicó un gran sufrimiento. Estaba adelgazando debido al mucho ejercicio a caballo que el servicio le exigía. Interiormente sufría al palpar tantos enfermos que no tenía bastante fe para asumir el dolor ni suficientes recursos para curar sus dolencias del cuerpo. En una carta que escribió a Domicini, le dijo, todo a mi alrededor lo veo muy negro. A comienzos del año 1914, sufre un ataque de pleuresis que provoca su salida del colegio pío latinoamericano. Tenía 49 años. En Milan, le diagnosticaron tuberculosis y se ve forzado a regresar a Venezuela. El 21 de mayo escribió una carta a su hermano César en la que le habló de su recuperación. Nadie comprende lo que sería para mí regresar a Caracas después de haberme desprendido de todo y verme obligado a seguir la vida de antes. Pero que en todo se cumpla la voluntad de Dios. Yo sé que el clima de Caracas me es muy favorable y que allá en pocos días me acabaré de mejorar. José Gregorio Hernández era un hombre de sufrimiento, pues era en esa incesante búsqueda de la voluntad divina y esas señales de Dios que le volteaban los pianes. Le hacían partir el corazón de incertidumbre y dolor, pero su alma se estaba alimentando de una idea de la imitación de Cristo que la perfección no está en gozar de muchas delicias y consuelos, sino en saber sufrir grandes penalidades y aflicciones. La muerte era para él un medio natural para regresar a Dios definitivamente. Una carta que envió a su amigo Dominici desde Nueva York decía así. Te mando mi retrato, ya que no puedo ir a estar contigo en estos días. En este retrato estoy de pie y no sentado, porque como sabes, siempre ando caminando en bien de mis enfermos. Ya verás como la vejez camina a pasos rápidos hacia mí, pero me consuelo pensando que más allá se encuentra la dulce muerte tan deseada. Esta carta en ninguna manera era un aviso, sino un resumen de toda una existencia que palpaba. Por un lado, la concepción de la condición terrena como realidad frágil y caduca. Y por otro, la intuición sobrenatural de la vida eterna. ¿Qué se pudiese esperar de un ser metido hasta el fondo en el conocimiento de las enfermedades y al mismo tiempo en las cosas de Dios? Tenía 54 años y su labor no paraba, aunque ya no poseía la misma fuerza física que antes. Le costaba subir las veredas de Caracas para asistir a sus enfermos. Su buen estado de ánimo era motivo de admiración, pues se trataba de un hombre cabal que adornaba su vida con virtudes humanas. Un colega suyo de reconocido prestigio, el Dr. Francisco Ríquez, tenía este pensamiento, propósito del Dr. Hernández. No he podido penetrar en esta psicología, ni he podido alcanzar a descubrir los secretos de esta inmaculado e imperturbable cita del Concilio Vaticano II. Vosotros que sentís más el peso de la cruz, vosotros que lloráis, vosotros los desconocidos del dolor, tenéis ánimo. Vosotros sois los preferidos del reino de Dios, el reino de la esperanza, de la bondad y de la vida. Vosotros sois los hermanos de Cristo sufriente, y con él, si queréis, salváis al mundo. Mensaje de los padres conciliares al mundo al final del Concilio Vaticano II. Cita del Papa Francisco. Saber llorar con los demás, esto es santidad. Oración Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos porque en el próximo viato, tu siervo José Gregorio Hernández, nos enseñas a acoger y servir a todos nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Hoy, Padre, te pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo, derrame tu Santo Espíritu sobre nosotros, para que el calor de tu amor sanador, penetre en lo más íntimo de nuestro corazón. Tú que sanas los corazones destrozados y venda las heridas, sana íntegramente todo nuestro ser. Señor Jesús, entra en nuestras casas, como entraste en aquella casa donde estaban tus discípulos llenos de miedo, y toca los miedos y angustias que se han generado en estos tiempos de pandemia. Te apareciste en medio de ellos y le dijiste, que la paz sea con ustedes. Hazte presente en nuestras familias y danos tu paz, llénanos del gozo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Coromoto, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. San José, ruega por nosotros. Oraciones finales. En este tiempo de gracias gozosas por la beatificación del siervo de Dios, queremos renovar nuestra fe, diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Amén. Oración final. Queremos darte gracias, Señor, por la alegría que nos concedes por elevar a los altares a tu siervo José Gregorio Hernández Cisneros. Queremos pedirte en estos tiempos de pandemia que por su intercesión nos veamos libres del mal. Te pedimos bendigas al pueblo venezolano por habernos dado desde Isnotu a un hombre de Dios, servidor incansable venezolano que desde la ciudad de Caracas decoyó su enorme labor sanadora. Un consagrado al servicio de los hermanos, quien con su ética nos enseña y motiva a comprometernos en la construcción de la civilización del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así finalizamos esta novena en acción de gracias por la beatificación del doctor José Gregorio Hernández. Agradecerle a ustedes por su sintonía durante estos nueve días y que Dios me les bendiga. Y bueno, pues todas esas intenciones que ustedes colocaron en esta novena, el Señor pues haga su voluntad. Tenemos cuatro beatos venezolanos, tres ya pertenecen a una orden, pero uno que es este, el doctor José Gregorio Hernández, es el primer laico por el cual nosotros podemos sentirnos en armonía y sentirnos en grado de compaginidad para poder nosotros vivir esa gracia en cada uno de nosotros y llevar la gracia de Dios a los demás. Esa santidad, vivirla desde nuestro lugar donde nos encontremos como laicos podemos vivir también en santidad. Hoy llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó nuestra servidora Angie Varela y, detrás de los micrófonos, Andreina Camargo y Luis Martínez. Que Dios me les bendiga, recordándoles que al finalizar la novena tendremos la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. ¡Feliz tarde!